¿Cómo se hacían los trabajos en el campo, antigamente? ¿Cómo se hacían? Sí. Pues digo, mejor a faena, ¿no? Dían andando de aquí a cinco o en bicicleta, con los hombres, quizás, dios un parmichón, con los chiquetes. A cegar, porque me daba comida a costo, estaba para la parcita toda semana. ¿Tiene niños? Otro soco me daba comida, el patrón me daba comida, y él dormía en la cama. ¿Sabes qué era? En la patria. En la patria, allí se metía con los cuchillos. ¿Después salí en la bicicleta? Yo salí en la bicicleta y así la fuimos sacos. No dormía en la bicicleta, queriendo ver la bombilla con una bicicleta antigua, queriendo verla. De aquelas que funcionaban con la propia roda. Sí. ¿Sabes qué, no? Sí, sí. La bombilla antigua. Él estaba en un momento en que tenía un recrato con el médico. Un poco más. Tenía muchas muertas aquí, ¿no? Tiene muchas muertas aquí. No usaba porque no tenía un burro por rico. Sí, sí. Un burro con su bodera. Este ha dicho antes cocerones, no para carreares. Era su bodera. Era de parto cuatro aguaderas. Un tira de un lado. Y aquí iba una aguadera. Ahí otra que me froncó. Y ahí es mi tía. A coger los cabalos. A coger. 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 Oito al mismo. A casa. En Puerto Rico. Sí, qué. A trabajar también. Todas, todas las semanas, todos los meses. Y así era como más, que todo el mundo ha dormido, de aquella época, o a 12 y a 50 años a paso, o a 50 y a 12. Ya nunca le hicieron más. ¿Esta quería comer o quería entrar allá? Esto nos tenía harta. Hasta suelta a las 12. Nos dormimos. Para sembrar tomates, patatas, como acogui, como lechuga, sembrado y todo. Porque había comer, éramos cinco en la casa. Sí, pero mi pai... Venga, ahora vamos. Hemos que ir a buscar leña, a burra. ¿Sabes? Esto era más caro de leña, te dije. Mi pai se quedaba pasando allí a leña y no agarramos con burriña, después que la cagábamos, a traerla a casa. ¿Sabes? Otro hermano y él. Tiramos a casa, tiramos con la leña el pochón, agarramos y metimos por dentro de la casa. ¡Hale, a buscar otra! Sí, sí. Los divinos, aquí... Y a trabajar harta, hasta las 11. Esa era la meta. ¡Eh! Venga, que hay que ir a trabajar por tomates, a terra. No había murillas, no había comadiosos, ¿eh? No había... Estaba todo y acababa, ni siquiera... No, no, no. ¡Sach! Y hay que sembrar. Bien. Y a comer. Y ahora está que a mí. Es que se va ahí un poco... ¡Hostia! Eh... Entonces, en aquellos tiempos, se diría dolúmen. 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 Con acuerdos fetos con los portugueses, con Tarabandos. ¡Bien! Con él para elevar el trigo para vaso, que ya no estoy pendiente. Se traía fariña para acá. ¿Y es por dónde? Prevado pique. Sí, para él, por más pique. Se traía... Y al más mal, también diáseo de aquí, el tarbón. Bueno, para agarrar un casete... Y así de escarzo. De escarzo, porque no había... albazos pequeños, albazos pequeños, albazos pequeños, albazos pequeños. Y un poco se llevaban de aquí para allá. Y otra cosa me llamé. Mandando. Tracame. Y desde que vivía así. Y nada. Mi papá ya era muy trabajador. Y... ¡Sí! ¡Venga! Hay que hacer para comer. Entonces le dimos cuenta. Un... Tracame, otra chame, otro día. A esto te lo ha. Te lo haga otro burro. Y... Y a labrar hasta. Cuando no estuviera sembrado. Y... Y un día para otra semana. Otra semana decía. ¡Vamos, Juliano! Déjame a burra. Para labrar. Y... Y facían... Asunta. ¡Vala! O sea, facían muchos otros ciudadanos. Eso era aquí. Me preocupó. Y el río, por la noche. Vos oí en la puerta. Cuando me venían de vi. A puerta aberta. Pero yo entre calura. Capariña del... En la tita. De... De... Noite... Y no comandé paio. Y nosoté. Pues de aquella época. que no se ha trabajado los domingos. Uy, no. Si teníamos una carga de leña, la leña para alizar el lumen, para poner los fogos, sino el lumen. Ya estaba a guardia civil, por ti. Te hice una carga de esto. Te ha portado a mi hermano, que borré picadito. Tengo el lumen, y una olla, con esta hija. Una hija pequeña, porque estaba joven, cuando estaba, ponía otra. Porque mi papá estaba no cambiando. Ponía los sé besos, los garbavos. Los gafos, los garbavos, los gafos. Una montaña, una mortella, que es trípido del borrego, y de ahí se le podía montaña. Pues tenía una gata, de bolazo, le día el lume y la olía, le tiraba hasta la tierra, sacaba la carne, ya sabía. Y así no hubo vivido vivo. Está dentro de aquí de Farinas, a Cedillo, cuando estaba en Cedillo. Sí, sabemos dónde está, no fuimos lá, pero sabemos dónde. Hay una palabra, por favor, hay un moino que estaba siempre ahí. Más arriba, andamos para allá, más arriba. De Cedillo, así, para allá arriba, para allá para frente. El de aquí, Pedro. Frente a Cedillo estaba en el moino, no. Yo también estaba en el moino, andando, de Alebre, con Caterina. ¿Por dónde? Por Mario Mauro? Sí. Pues está allí un poquitín más arriba de Cedillo. Sí, de Cedillo, bastante. Cedillo está bastante. Y estáis por la carretera, pero como si fuera un río. Y en aquella bazarra que hay ni grande, allí se ha ido un camiño que vaya a parar usted delito, o te… O te… O moino que había allí. Aquella misma, oía allí, que habrá morrido. Él le dijo, bueno, pues esta noche te muevo a pasar para eñar. A ver. Vente, vente. O sea, está muía. Venga, carga y arrea. Tiene el típico sitio más encurto. Claro. Que no… Los superzúqueres están por allí, escutaban los guardias. Si no te tiraban tú. Rápido. Era fariña, no era ningún alcohol. Fariña, fariña. Ah, por la… Se quedaba muy allí, llevaba trigo para la… Se quedaba muy allí. Se quedaba muy allí. Están muy bien, pues ya ficaba con otro. A tal lado de aquí. Vese aquí, está muy bien, camiño la bala. Nos te quedé ni dos veces. Claro. Y ahí en el vaso… Nos vemos ahora otro día, con el vaso. Ahí en el vaso. Ahí… Íñan a tocar, las fariñas se amasaban mucho. Cada día, ves, que te teño tanto. Pero aquí dilo… No te pase. No te pase. No te pase. De Portugal, de aquí, de Malmica no viña a fariña. A fariña era de aquí, de aquí… Ahí era cuando díos a Moela. Sí. Dilo. ¿Dónde te traía? Por lo menos he dicho que le vamos. Pues teñías que le vas, bueno. Ah, claro. Pero no es para aquí, como está el distinto. Sí. Ahí te tocaba. ¿A dónde? Ahí… No es para aquí. No es para aquí. No es para aquí. No… ¿Cómo se llama ese? Basado por los caminos de Piollo. No es para aquí. Hay un caminos que… Estamos… Estamos… Sí, ahí también, ahí también. Pero de para aquí… De para ahí nada, eh. Sí. De para ahí nada. Pues te voy a demostrar con un agurro de fariña. Sí. Verá. No, un falado que se llama… Sí. Que va con un chapéu. Sí. Sí.